Mirar 10 minutos fijamente a los ojos, puede inducir a estados alterados de conciencia. Todos conocemos que para llegar a estados alterados de conciencia, podemos lograrlo de muchas maneras incluyendo meditación, situaciones extremas o drogas psicodélicas. Lo que no habíamos pensado es que existe un método mucho más fácil. Fijar la mirada en los ojos de alguien durante 10 minutos. Recientemente se ha realizado una investigación a 20 parejas voluntarias en la Universidad de Urbino, en Italia, en la que se les pidió que se sentaran a un metro de distancia y se miraran directamente a los ojos durante 10 minutos. La habitación donde se realizaba se iluminó con el objetivo de que no hubiese colores u objetos que llevaran a variar la percepción de los voluntarios. Al mismo tiempo, se encontraba lo suficientemente iluminada como para distinguir fácilmente los rasgos de los participantes. En el experimento también participó un grupo control de 20 personas en las que se les pidió que se sentaran en parejas durante 10 minutos, pero con la única diferencia de que en este caso, debían mirar una pared en blanco. Ninguno de los dos grupos del experimento fue informado del propósito real y sólo se les comentó que se trataba de inducir un estado meditativo. Cuando acabó el tiempo, se pidió a los participantes que rellenaran dos cuestionarios, uno sobre los síntomas disociativos o alteraciones de la percepción, conciencia e identidad, que habían experimentado y otro acerca de su percepción de la observación. En el resultado se pudo apreciar como el primer grupo que observaba la cara de su pareja, obtuvieron extrañas experiencias como percepción alterada del tiempo, mayor sensibilidad a los sonidos e intensidad de color reducida. Además, el 90% de los participantes, vio como la cara de su pareja aparecía deformada, un 75% tuvieron alucinaciones con seres fantasmagóricos, un 50% vio sus propios rasgos faciales y un 15% pudo ver un familiar en el rostro de su pareja. En 2010 se realizó otro experimento de similares características, en el que se pidió a 50 voluntarios que miraran su cara en un espejo durante 10 minutos. Los participantes pudieron observar deformaciones en sus caras pasados un minuto. Las caras de sus padres, animales, ancianos, arquetipos, fueron algunas de las figuras que pudieron observar en sus caras a través del espejo. ¿Qué es lo que ocurre detrás de este fenómeno? ¿Por qué mirar fijamente a alguien o a nosotros mismos a través de un espejo causa tan extrañas visiones? Con estudios como estos podemos apreciar lo increíble de la mente humana y de cuantas posibilidades nos oculta. ¿Quién sabe? Tal vez un día podamos desbloquear todos los misterios de la mente.